Es el momento de que la piel se nos ponga de gallina con una leyenda que nos presenta nuestra querida compañera Alejandra Carvajal. Esta vez se trata de Cirilo, un muñeco que encontró refugio en una tumba de un camposanto ubicado en el Estado de México. Apasco, que en náhuatl, significa lugar en donde escurre el agua, guarda tradiciones y lugares plagados de historias de misterio. Uno de ellos, el Campo Santo de San Agustín. Y desde ahí surgen las leyendas del panteón. Después de las leyes de reforma aquí en Apasco, Estado de México, se decidió crear al primer panteón. En aquellos años se tenía la costumbre de que el Campo Santo tendría el nombre de la primera persona enterrada aquí. Se comenta que fue un bebé el que falleció y por eso fue el que le pusieron San Agustín. El Iseo, cuidador del panteón, desde hace varias décadas asegura que hay muchas tumbas en el olvido. Hay muchas tumbas olvidadas de bebés. Precisamente como es el panteón viejito, se quedó olvidado. Bueno, es importante que además de venir a visitar a nuestros muertos, podamos compartir esa luz, aunque no te conozca, pero te reconozco por el simple hecho de que alguna vez tu cuerpo estuvo en vida. Nunca está de más llevar una flor para la tumba de al lado o una vela, prenderla. Así es, o un juguete, por ejemplo. Entre las leyendas más arraigadas en este cementerio está la del muñeco Cirilo. Un día de tantos lo encontramos aquí y nos dijo que nos traía un muñeco, que se lo cuidáramos, que porque en su casa se salía. Nos platicó la historia de que él en su casa lo dejaba en un lugar y siempre lo encontraba abajo en el piso. El muñeco lo había dejado ahí, incluso nos dijo que se llamaba Cirilo. Y ahí lo dejó unos días. Y al segundo día nosotros venimos, el panteonero que estaba y yo venimos, y el muñeco ya estaba sentado aquí, en medio. Pues le mandó a hacer la chapa que tiene aquí, mire, pero el muñeco volvió a salir. Finalmente el muñeco fue encontrado en esta tumba perteneciente a un bebé. Y de ahí ya nada lo mueve. Aquí hay energía paranormal. El alma pudiera ser de otro niño que es ajeno a los restos. Hay energías presentes aquí. Es muy triste que quienes estamos en vida, pues olvidemos a quienes alguna vez formaron parte de nuestro clan. Con estas historias recordamos que no se muere el que se va, se muere el que se olvida. Y las leyendas permanecen mucho más que una verdad. Al extremo, Alejandra Carvajal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!